Súper Sábado siempre me permite ser un puente entre sus emociones y la gente que ustedes han aprendido a querer por su profesionalismo y cariño. Él es un chico que nunca ha perdido su calle, que nunca ha perdido esos sueños que quizás hoy algunos niños en nuestro Perú y algunos jóvenes tengan de ser grandes estrellas. Pero él lo consiguió y no cambió. Para mí es un honor y un placer darle la bienvenida a Eric Enera. No te voy a dejar levantar, en mi cama te vas a quedar, la vida a ti yo quiero andar, tenerte siempre. Hoy te haré el amor. Hoy te haré el amor. Sabes que por ti yo muero y desespero, que como yo nadie jamás te hará un amor sincero. Sé que no soy un cuero, pero soy de alto vuelo, son tus ojos como tu perfume y el hilo se lo suelgo en cabello. Tú me inutilizas cuando me miras y soy el dueño, mi amor, hasta del aire que respiras. Voy a pedir de rodillas que Dios bendiga nuestras vidas. Y mientras me enamoro más de ti, no dejo de pensar que sin ti me muero. Y mientras me enamoro más de ti, no dejo de pensar que sin ti me muero. Y mientras me enamoro más de ti, no dejo de pensar que sin ti me muero. Y mientras me enamoro más de ti, no dejo de pensar que sin ti me muero. Tú sabes que muero y me desespero, tú sabes que muero. ¡Qué lindo, papito! Bienvenido. Papito, ¿y estos chicos de dónde son? Bueno, ellos son los nuevos cantantes que trabajan conmigo. Ellos son Renzo y Jan, son un dúo musical bastante conocido también. ¿De qué barrio son? Este hoy viene de Colombia. ¿Él es colombiano? ¿De qué barrio? El barrio La Libretica. ¿El tuyo, papito? Yo soy del Callao, con mucho orgullo. Un saludo para toda la gente del Callao. Nosotros somos Renzo y Jan, los Indocables. Papito, te me has achibolado, no te reconocía. Que se quiten los lentes. Por favor, si pareces un baby. ¡Qué lindo! Uy, este tiene como 16 votaciones. ¿Cuál es tu barrio, Eric? Bueno, mi barrio de Villamaría del Triunfo. Bueno, me quedo con el chico de Villamaría. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Ahorita seguimos, seguimos. Ericsito, hoy es el relanzamiento de tu carrera musical. Bueno, sí, quiero agradecerte, agradecerte por permitirme estar aquí en el programa. Después de hace mucho tiempo que no venía. Pero yo les voy a contar la razón por la que nuestro querido Eric no ha estado ni siquiera en la serie en algún momento. ¿Qué pasó cuando te lesionaste? ¿Qué estaba pasando? ¿Estabas en un evento importante? Cuéntale a la gente. Bueno, sí, estaba en un evento y di un mal paso, como se dice, y tuve un problema en la rodilla, ¿no? ¿No fue que estabas jugando fútbol, peloteando? Bueno, también. En realidad, en realidad, eso, o sea, pasó en un escenario, pero ya venía de antes que ya tenía una... O sea, como que hay que tomar en cuenta esas cositas. Pero, ¿qué es lo que te dijo el médico, Eric? Bueno, tenían que operarme, estaba mal de los... Operar, perdón, operar. Claro, claro, me operaron. Estaba mal de los... El ligamento cruzado se me rompió y tenía rajado... Bueno, clínicamente tiene otro nombre, ¿no? Pero los mañiscos, ¿no? Estaba mal. O sea, ¿te operaron en cuál pierna fue? La derecha, la derecha. O sea, todo esto tan reconstruido. Sí, sí, bueno, hasta ahora todavía no puedo, digamos, correr, pero sí puedo trotar, hacer un poco de ejercicio y... ¿En qué circunstancias fue que te dicen que te tienen que operar? Bueno, como me pasó este problema, tuve que hacerme una resonancia. El médico lo analizó y me dijo, esto tienes que operarte sí o sí, ¿no? Tenía que operarme... ¿Cuánto tiempo te dijo que iba a pasar hasta que tú vuelvas a un escenario? Depende, depende de mi rehabilitación. Y, bueno, por lo menos unos seis meses a más, ¿no? En realidad ya van siete meses, siete meses que más. Pero ya te vemos, entonces, quiero pedir un aplauso fortísimo para este esfuerzo de Elix, de volver a los escenarios. Y hoy te vamos a disfrutar como siempre, hemos querido. Sí, bueno, en realidad era bastante deprimente, ¿no? Me sentía bastante triste porque no pisaba un escenario, que es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Qué sentías de pronto viendo la serie sin ti? De hecho, que extrañaba. Bueno, sí tenía tiempo para ver la serie porque estaba tirada en cama. Y extrañaba a mis compañeros, de hecho. Y extrañaba también los escenarios, extrañaba mucho, ¿no? Cuando uno está en cama siente un poco de frustración. Sí, o sea, yo le decía, pues, a mi esposa le decía que, o sea, ella me avisa hasta llorar y me sentía bastante mal, ¿no? Porque... ¿Llorabas? Por supuesto, me sentía bastante mal, ¿no? De no estar en la pantalla, de no estar haciendo lo que a mí me gusta más que todo, ¿no? Y de pensar en algún momento de que por ahí que no quedas bien y ya no vas a pisar un escenario, esas cosas. Papi, tocó y yo lo digo porque, sinceramente, son muchos factores que se contaban. En tu ausencia ha habido circunstancias que han marcado tu vida. Uno fue este paso hacia el matrimonio. Sí, es más... Que sorprendió a todos. Es más, me casé con... este, recién casi operado, ¿no? O sea, te has casado con el médico al costado. Sí, sí, sí. Me tuvieron que poner ahí inyecciones y cosas para que yo pueda estar parado. O sea, cuando llorabas era de dolor. Ah, sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto... No, pero lo pasé muy bonito. No bailé como todos bailan en su boda. Digamos... Gracias, gracias, chicas. No bailé, no bailé, digamos, una música, ¿no? Como esto, creo que es el Danubio, ¿verdad? Que se baila en los matrimonios normalmente, pero no lo pude bailar. O sea, tuviste que bailar horizontal nomás. Así es. Dando vueltas, ¿no? Dando vueltas en el piso. Ay, como pescadito en su pecera, papito. El éxito lindo. Y este paso al amor, ¿qué sientes ahora de ser un señor casado? ¿Qué es ella en tu vida? Ella para mí es la persona que me da más fuerzas para salir adelante, para seguir creciendo. Es la mujer más importante de mi vida. Creo que por eso tomé la decisión de casarme. Dije, como ella, no voy a encontrar jamás. Porque creo que yo que una mujer, más allá de lo físico y todo, tiene que ser una mujer que te ayude a crecer, ¿no? Que sume en tu vida. Entonces yo dije, no, con ella, con ella voy a crecer. Escucha, ¿podrías cantar de un pedacito? A mí me gusta una canción, que no sé si es una canción de desamor, pero a mí me parece tan romántica, que dice, ven, quédate a mi lado. A ver. Hoy como cada día, despertar, siento que eres mía. Aunque no estás y escucho tu susurrar, creo en lo que estoy. Siento que la vida se me va, no encuentro la salida de esta tempestad. Llorando, nada de ti arreglar, que sufrimiento. Pero el mundo sin igual, mil cosas te dirán. Y lo que siento, omitirás. Deseo amarte hasta el final, mi corazón encontrarás. Y el destino sonreirá. ¡Ven, quédate a mi lado, que te amo demasiado, no me dejes pagado! ¡Qué lindo! ¡El instinto, esa me encanta! No sé cómo, me parece tan tierna y cuando la escucho, me parece ver a un chico soñando con ser una estrella y conseguirlo, como lo dije al inicio, y no cambiar. Cuéntale a esos chicos que hoy te ven triunfar en la serie más exitosa de la historia de la televisión. ¿Cómo empezó tu sueño? Bueno, lo que yo siempre digo es, mucha gente me dice, has tenido mucha suerte, ¿no? Sí, puede que haya tenido bastante suerte, pero yo era de las personas que siempre me la buscaba. O sea, yo no me puedo quedar dormido en cama esperando que la suerte me toque la puerta, ¿no? Entonces yo tenía que buscarme, le decía, quiero actuar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Me iba a buscar, he tocado puertas. Toqué puertas de Susana Bamonde, productora de televisión, Michelle Alexander y Efraín Aguilar. Cada uno en su debido momento y tuve la suerte de quedar, ¿no? Me la jugué, me la jugué. Incluso mi familia ya me decía, dedícate a otra cosa, que esto no te va a ayudar, no te va a hacer crecer. Pero no, yo decía, esto es lo mío. Hasta he dejado entrevistas de trabajo, hasta en una aerolínea, en miles de cosas, ¿ah? Este, y felizmente... Ya te diste de tripulante. Sí, 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 me la jugué, me la jugué. Y bueno, estoy aquí, gracias a Dios. No creo que Dios me ayudó, ¿no? Muchísimo. Por supuesto, pero tu talento fue una parte... Yo les quiero contar que en un momento a Eric, le dijimos, Eric, para chambear en el programa. Y justo le sale la propuesta de estar con el programa, al fondo, chécalo, mira, todo lo que haces para entrar. ¿Por qué serás así? Yo ya trabajé con él, Chola. Hemos chambeado juntos, claro que sí. ¿Sí, de Hermelindo o de avión? He trabajado con ella en la serie, en el fondo del sitio, que tuvo un papel muy simpático. Y también hemos trabajado en Beriberano, en el programa que tuve con Nataniel. ¡Qué lindo! Acá es Doña Poronga. Tú puedes venir cuando gustes, amiguita. Gracias por tu dar. Ay, no sabías de Cachuel. ¡Ay! Que la canchita es el Cachuelo de cualquier coque. Ericcito. Cachita es un mate de risa, yo siempre acá la veo y todo eso. Sí, tú sabes porque dicen canchita, ¿no? ¿Por qué? Hace bulla cuando se la comen. Pero bueno. Mi mamá ve el programa. Pero o sea, qué fea bulla. ¿Cómo que qué fea bulla? No, pues cómo hace... No seas maleado. Ericcito, ¿tú sabes qué? Tú has puesto de moda un ave que no era muy famoso en el Perú. El avestruz. ¿Y tú has escuchado cuando Reina dice ¡Avestruz! 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 Claro que sí. ¿Y el baile del avestruz ya no lo puedes hacer ahora? No, sí lo hago también. Sentadito, ¿cómo sale el aire del avestruz, por favor? Ya he parado, ya puedo bailar. ¡No! ¡Pues Dios! Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Calienta para que aguantes Que la fiesta ya empezó Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Calienta para que aguantes Que la fiesta ya empezó El baile que llegó Es el avestruz El baile que está aquí Es el avestruz Como lo baila Azul Es el avestruz Como lo goza Azul Es el avestruz Es el avestruz ¡Ay, me gusta! ¡No, me... Tiene su cosita! Esta es una de las canciones Una de las creaciones De gran Juan Carlos Fernández Pues, ¿no? Un aplauso fortísimo Que siempre nos hace el... Pero... Una cosa que... Yo no me puedo olvidar Es que... Tú compones canciones Sí, claro, también ¿Qué pasó con esa beta De tu inspiración? También, actualmente Sigo escribiendo, ¿no? Voy a lanzar este segundo disco Ya muy pronto Y la mayoría de canciones Son compuestas por mí ¡Qué leyendo! O sea, las que estamos disfrutando Son tuyas Así es Sí, 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 claro Escúchame el éxito ¿Y cuál fue el primer éxito Que tú escribiste? Justamente Ben ¿En serio? Ben, me encanta Ben la compuse Cuando tenía 20 años Un recuerdo del pasado, ¿no? Un lindo recuerdo Este... Y digamos que la canción Le iba gustando a la gente Siempre la mostraba La mostraba Y bueno Si bien es cierto Al fondo del sitio Fue una gran ventana para mí Y agradezco que hayan permitido Que esta canción suene En la serie, ¿no? Y ya reventó O sea, ¿qué significativo Entonces que yo ya escogí Es como un hijo para mí Esta canción Y hablando de hijos ¿Qué sientes ahora Ante esa posibilidad De que... Nervios ¿Cómo que nervios? No, de hecho estoy feliz Preocupado Asustado Es un... Es, no sé Un poco de todo, ¿no? ¿Y qué... ¿Verdad que en la ecografía El niño nadaba tranquilamente? Bueno, sí Tengo amigos que en vez de cuna Me han regalado pecera ¡Mentira! ¡Me muero! Bueno, va a ser una... Va a ser una niña Ella se va a llamar Flavia ¡Flavia! Ya falta un mes para que nazca Y ya estamos esperando Ansiosos No se puede engañar al amor Ay, ay, ay Bueno, esta es una canción también Que comparto con Renzo y Jan Que estaban conmigo hace un momento Entonces señales No lo salgo a esperar más ¡No se puede! A veces las palabras no sirven cuando se trata de explicar un sentimiento Y el destino se encarga de guiar nuestro camino más allá de la voluntad Cuando el corazón sabe, la mente no funciona y las huellas de otros besos nos arrastran al pasado Lo único que queda es decir la verdad Lo siento, yo ya no puedo más No estoy fingiendo, estas ganas de amar Pero no entiendo, por qué la noche es un recuerdo No, no me deje en paz Tú y yo que beso, íbamos a cenar Es como un sueño, lo nuestro es ideal Pero no entiendo, por qué cuando me quedo solo ella regresa y si me toca me contiene la sol Y es que no se puede engañar al amor Los besos tuyos no borraron los de ella Y es que no se puede evitar Un sentimiento del cual yo me siento preso Y es que no se puede engañar al amor Estoy sin doble, pero no es mi intención Y es que no se puede evitar Un sentimiento que en tus brazos no logre olvidar Y es que puedo dejar engañarte a ti Engañarme a mí Pero nunca podrás engañar al amor Rezo y ya no es intocable Erick Galera Para ti mi amor Solo En tu sentimiento En tu sentimiento Que no puedo volcar No sé si podrás engañar al amor No me importa Espectacular, una linda experiencia Una persona muy sencilla El hecho de preguntarle Si quería grabar una canción conmigo Y que acepte, para mí fue todo Después de grabar me regaló un amuleto de la suerte Que lo tengo siempre conmigo Ojalá que te vaya bien, porque yo estaba viendo Y en estos momentos Nuestro queridísimo Joel ¿Cómo le va? ¿Está enamorado de la Concefana, tú crees? Joel está Yo creo que sí, según los guiones Lo que ya veo en la serie, en la pantalla Joel de verdad está ilusionado y enamorado No es una cosa que le gusta Y que quiere su chiquitín, no Está enamorado, hace mucho tiempo Que yo no grababa escenas Cantándole a la casa de los Maldini Eso me parece espectacular A mí la Concefana me molesta Ya pasa cancha Perdón, doña Poronga con el maquillaje La Concefana me molesta porque Está toda así, como te digo No le veo su cintura ¿Por qué no la dejan apretar? Yo creo que en algún momento la tienen que apretar ¿Y quién crees que la quiere apretar? ¿Ah? Ese, no, Joel, ¿no? Pero tú sabes que para mí es un problema Porque yo no sé cómo va a ser Porque tú sabes que ella es novia, pues, de Andrés Vice Eso no importa, no me interesa A mí me cohibe eso ¿Pero cómo se le ocurre a Joel Cantarle el Tic Ticac en balada? Bueno, eso es parte de los guionistas, ¿no? A ver, cántalo en balada, por favor Baje la luz Eso fue a pedido de Melania Urbina también Que a ella le gusta el Tic Ticac En serio ¿Pero cómo fue él? Sí Eso fue muy gracioso Era así, ¿no? En la esquina de mi casa vive la chica más linda Que yo nunca me pude imaginar ¡Monserratita! Tus ojitos me enloquecen, tu boquita me parece que algún día me van a matar Y si la viera caminando por el barrio Te seguro que te vas a enamorar Si pudiera tenerla algún día yo me moriría de felicidad ¡Ey! Tic Tic Tac Tic Tic Tac Es el sonido de mi corazón Vamos a chazar Tic Tic Tac Tic Tic Tac Me muero por Montserrat Tic Tic Tac Tic Tic Tac Es el sonido de mi corazón Tic Tic Tac Tic Tic Tac Y cuando la veo pasar ¡Qué lindo! Un saludo Un saludo para todos mis compañeros Bueno, ex compañeros Grandes amigos míos, ¿no? Joven Sensación Cristian Guillermo Cuba Iván Franco Cortés Iván que está en Estados Unidos ¡Army! Todo el mundo que ha pasado por Joven Sensación Papito, escúchame ¿Y tú crees que en algún momento de este año Yo pueda juntar a Cristian contigo y recordar? A mí me gustaría Yo tengo que decirlo A veces yo lo extraño a Cristian, ¿no? Porque No, no, o sea ¿Sabes por qué? Porque fue una bonita época de mi vida Muy aparte de cantar juntos en Joven Sensación Cuando éramos los del barrio, ¿no? El protagonizar una serie El protagonizar la serie de Néctal en el cielo Gracias a estas series Y al trabajo que hice con Cristian Bueno, ambos pudimos crecer Digamos, cada uno por su lado Y cada uno con un público que nos quiere Pude pertenecer a los hermanos de Aipen también ¡Qué lindo! No, y este Lamentablemente no nos cruzamos mucho Porque cada quien tiene trabajo recargado Pero son hermanos Se quieren como siempre Por supuesto Y por mi parte sí Yo espero que él también diga lo mismo Escúchame una cosa Siéntrenos A mí cuando yo lo veo a Joel Me da tristeza Porque ¿por qué no le hace caso a la chica esa De pelo negro? A la Andrea Pero Andrea lo quiere Bueno, es que No sé Bueno, eso es por Por mí Que se quede con Andrea, ¿no? Pero tú sabes que los guionistas Pues escribe No, no, no Yo creo que en el fondo El Joel es bien putañoso Sí, sí, sí Que Joel ves picaflor Se enamora de todo ¿Tú quieres? Se enamora de todo Pero yo creo que es Por mí que se casen con Andrea Una pregunta Cuando eras un poquito Digamos Más Misión Imposible ¿Has ido a un hotel como el cielo? Sí Claro No tenía ni palte Y por supuesto Y en lugar de yacuzzi Había un balde, ¿verdad? No, no, no No tanto hacía No tanto así No tanto así, ¿no? Pero sí Decía yacuzzi Pero era una tina así Toda oxidada Qué lindo Papito, este es un gran éxito Lo escuché en salsa Me pareció espectacular Y es Es que tú no estás De la inspiración de Eri Guelera Señores, este es Eri Guelera Para ustedes Superstar Esta lejanía Me atormenta No puedo vivir Si no estás Extraño tener tu rostro en mi pecho Besarte la piel y hacerte el amor Es que no puedo vivir Es que no puedo vivir Si tú no estás aquí Y es que prefiero morir Antes de quedarme así Tan sueño con tu recuerdo Con tu recuerdo Es que tú no estás Y es que siempre quiero morir Si tú no estás aquí Me falta tu olor Tus caricias Tu cuerpo Amor Tú eres toda mi vida Quiero morir Quiero morir Si tú no estás aquí Y es que sin ti Mi amor Mi vida Te juro No vale nada De nada No vale nada No vale nada Porque yo te extraño Sabes cuánto te amo Tú eres mi princesa Y es que prefiero morir Si tú no estás aquí Extraño estar contigo Toda la noche Besarte Y es que prefiero morir Si tú no estás aquí Tú me haces falta Sin ti mi vida Querida Y yo de pena me moriré No deseo el aplauso fuerte Erick Elera Te quiero muchísimo Este es un regalo para ti Gracias Y por supuesto Me quedo con este éxito Que nos regalaste La semana pasada Por supuesto Amor El aplauso para el gran Erick Elera Erick Número de contratos Bueno sí 428 asterisco 7363 428 asterisco 7363 O 99428 7363 Amor Cuando estoy contigo Amor Todo es diferente Amor Súper sábado Todos quieren bailar Súper sábado Todos quieren gozar